Decepción absoluta de la selección de Dinamarca en esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Hoy cayeron por la mínima ante la selección de Australia, quedaron fuera de la Copa del Mundo y en el último lugar de su grupo. Una selección de Dinamarca que muchos veíamos como la gran candidata a ser la gran sorpresa de esta Copa del Mundo, luego de una excelente Eurocopa donde llegaron a semifinales, luego de unas excelentes eliminatorias, luego de una gran participación en la última Liga de Naciones de la UEFA donde incluso le llegaron a ganar a la selección de Francia, pero llegado el momento, ahora en Qatar 2022, no pudieron responder en ningún momento, no pudieron ni contra Túnez, ni contra Francia, ni contra Australia y lamentablemente quedaron fuera de la Copa del Mundo, me parece de la peor manera, dejando una imagen tristísima. Por supuesto también tengo que destacar el excelente trabajo hecho por Australia, que sí, seguramente la habré subestimado un poco luego de ese primer partido contra Francia, pero hicieron lo que tenían que hacer y a su manera, con sus armas, lograron superar a Perú en el repechaje, lograron superar a Túnez, lograron superar a Dinamarca y ahora se metieron en octavos. Por su parte Túnez logró vencer a Francia por 1 a 0, una selección de Francia, que salió a jugar este partido con un equipo muy suplente, que a medida que fueron pasando los minutos fue metiendo a algunos titulares, que logró empatar el partido en el último minuto con un gol de Griezmann, pero que se lo terminaron anulando por outside. De esta manera quedó el grupo de Australia, enfrentaría en octavos a la selección que quede en el primer lugar en el grupo de Argentina y Francia, evidentemente, a la selección que quede en el segundo lugar. Ya creen ustedes que pase.